¿Quién está despechado? ¿Quién está despechado hoy? ¿Despechado? ¿Alguien? Fuera allá, parcero, déjeme ser su amigo. A lo bien, es feo estar despechado, pero no hay nada más bacano que tener un amigo despechado. Uno jarta un fin de semana gratis. Y ahí donde se le vaya a ir, usted se la recuerda, ¿sí o no? ¿Qué hubo de su ex? Otra media. Y es que gracias a estos medios de tecnología, las relaciones no están durando nada, nada. Y no se respeta ni estrato social ni nada. Por ejemplo, en la relación de Juampis y Marce, que es estrato alto, o sea... Primero, pues, él vive en Europa, ella en Miami. Eso no es flan de Girardot que en 15 minutos le llego a la casa, no. Entonces, la relación siempre ha sido virtual, así que se van a hablar por video, Chadi. Y entonces ella dice, Juampis, estoy mal. O sea, mal es mal. Me acabo de enterar por el New York Times que estuviste saliendo con la princesa de Beringer Ringenfein. Uno de pobre dice, uy, ¿eso no es un remedio? Ahora en el estrato medio, a usted lo van a llamar, a usted lo van a llamar diciéndole, Chucho, márqueme que estoy sin minutos. Y usted marca asustado, Aló. Sí, Aló. Usted, como todo hombre bruto, dejó el Facebook abierto. Uno cientos y una gota. Dígame, y lo acabaron de etiquetar en una foto, en una foto con una tal dizque la princesita Zuleima. Bendecida y afortunada. No, mi amor, era una despedida de la empresa. Estamos en junio. Este, no, ese no era yo. No era usted, ahí está. No, es que yo le presté la chaqueta a un amigo. Sí, claro, y los mismos pantalones. También le presté los pantalones a mi amigo. Claro, y los zapatos, ahí se ve que... Yo les presté los zapatos. Claro, y la moza. También me tocó prestarle la moza, mami. Ahora en este rato abajo, ¿no? Llega la... Llega la... Ella no llama, llega la... La chile maricela, llega así. ¿Más güel? Venga, papi, que no es para eso, venga. Y el más güel ya sabe que algo pasa. Él va sacando la pata de cabra por si hay que poncho. ¿Qué pasó, mami? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Lo acabaron de etiquetar en el muro del barrio. Allá en un grafitti que dice, es que el más güel y la Tiffany. I love you forever. Yo me le aguanto a la Tiffany. Pero, ¿quién es a tal forever? No, mami, lo que pasa es que usted no sabe leer. Eso es francés. A mí no me da... A mí no me da molestión. ¿Sabe qué, papi? Hasta acá llevo esta relación. ¿Y sabe qué? Suerte es que le digo. Y terminan. Y terminan. Pero no, el más güel es rápido para conseguir novia. Porque si se han dado cuenta que hoy en día a las mujeres les gustan loñeros, vean. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!